Y digamos, siguiendo el orden de los ciclos paralímpicos, Tokio viene con una incertidumbre brutal, ¿no? Y después nos encontramos en la competencia con un arbitraje cargado que no te favorece, pero ahí es donde yo quiero tocar un punto, porque hablaba con clavadistas que al final de cuentas es un deporte de apreciación, en el cual dicen, a lo mejor a los mexicanos nos toca lidiar con el arbitraje porque no nos tienen tan vistos. Y a lo mejor no somos los favoritos ni los renombrados y entonces es jugar contra dos personas. En tu caso, ¿cómo fue esta situación? ¿Cómo lo viviste? Fíjate que para mí Tokio fue el reto mental, ¿no? Desde el año pasado, este año, dos semanas antes de irme a Japón, doy positiva por COVID, por un momento, durante ocho días pensé que no iba a poder ir a Japón. Y cuando llego a Japón es como, bueno, ya deja todo atrás, vamos a darle. Y cuando empiezo a ver, y realmente creo que el tema del arbitraje es un tema bien complicado para todos nosotros como deportistas, porque desafortunadamente, hagas el deporte que hagas, tienes que ir contra los competidores y contra el deportista, ¿no? Entonces, este, el arbitraje es como, no puedes hacer nada, tienes que ser muy contundente. Desafortunadamente, cuando me toca ver contra quién me toca pelear, dije, bueno, vamos a darle. Para los, para los que vieron la pelea, ¿no? La chica de Georgia me gana, me gana por una estrangulación, las, el tiempo de estrangulación, y lo comenta el mismo locutor que estaba hablando de la pelea, por lo general te da, le dan al, al participante, al oponente, 20 segundos para que la estrangulación entre. Y a mí me dejaron 40 segundos ahí abajo, cosa que pues ya no pude yo aguantar. Y para mí fue como levantarme, y sí fue como chin, bueno, vamos por el bronce. Pasaron muchísimas cosas por mi cabeza en ese momento, un momento bastante complicado donde sabes que tienes la capacidad como deportista, pero pues no te dejan llegar, y de pronto fue como chin, o sea, no me puede pasar lo que me pasó en Londres, ¿no? O sea, ocho años después me vengo acordando de Londres, nueve años después me vengo acordando de Londres, y fue como hay que aprender a reponerse, hay que aprender a levantarse. Afortunadamente ya con la competidora griega traté ya de ser más contundente, y con Turquía me pasa exactamente, bueno, una situación similar donde nos vamos nuevamente al suelo, ella me busca, me busca la acción en el suelo, y el árbitro me dejaba, porque saben que abajo soy un poco más débil que arriba, afortunadamente la acción no da, y al final que me hacen la técnica, yo la contrataco, me quedo con la medalla de bronce. Pero en general siempre les digo, creo que tenemos que aprender como deportistas a pelear contra todos, tanto federativos, tanto árbitros, tanto competidores, tanto entrenadores, porque hablando específicamente del arbitraje, los árbitros no son imparciales, ¿sabes? O sea, si de pronto ves que están como favoreciendo a ciertos países, yo después de mi pelea me di cuenta que sí, efectivamente se estaban favoreciendo a ciertos países, países donde no solo a mí por ser mexicana me estaban afectando, sino había países, o sea, mientras no fueras de esos países te estaban afectando, en pocas palabras, pero al final pues yo me regreso contenta, me regreso con una medalla que para mí era lo que realmente yo necesitaba, a lo que iba, y más cuando después estuve a punto de no ir, y con tanto estrés y tanto miedo de lo que fuera a pasar, pero pues como deportista te digo, y creo que así es en la vida, ¿no? Siempre te vas a encontrar con gente que te va a poner piedras en el camino, y en el deporte es así, en el arbitraje. Por si no hubiera sido suficiente las pruebas que tuviste que superar en el camino, además tuviste que superar el COVID, ¿no? O sea, al final de cuentas le da un ingrediente extra a esa medalla, ¿no? Sí, la verdad es que sí ha sido un reto el estar en estos juegos, no solo para mí, yo creo que para todos los deportistas, deportistas donde ni siquiera pudieron competir, en mi categoría había una chica de Uzbekistán que tenía posibilidades de meterse a las medallas, ella sí llegó contagiada a Japón, no se dieron cuenta y ya no la dejaron competir, y así como ella seguramente hubo varios, no nos pasaban reporte, pero te das cuenta que, bueno, yo siempre he dicho las cosas pasan por algo, y en mi caso fue de, ok, la vida decidió que no me tocaba la medalla de oro, ni modo, hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando y quitarnos del camino, ¿no? Y siempre os digo, no hay que echarle tampoco la culpa a nadie más, nosotros somos responsables de nuestros actos, desafortunadamente no me tocó ser contundente, y ahora sí que cuando no eres contundente le das la oportunidad al arbitraje, a que haga este tipo de cosas, y qué vamos a hacer, ¿no? Entonces para mí esta medalla tiene un valor especial después de todo lo que hemos pasado como mundo entero. Tindo.